...profesor en Derecho Educativo de la UNED. El señor Federico Montiel Castillo es coordinador de la maestría en Criminología de la Universidad Estatal a Distancia y ha sido capacitador del sector educativo en varias regiones del país, en coordinación con el Ministerio de Educación Pública. Bueno, buenas tardes. A ver si nos ponemos en orden. En lo personal, yo voy a pasarme abajo porque no me gusta hablar desde el podio. Me gusta más estar cerca de las personas para interactuar un poquito mejor porque procuro que las charlas sean más participativas porque no la voy a hacer yo, la van a hacer ustedes. Entonces, por esa razón me voy a pasar abajo. Hay un aviso importante que son que las constancias de participación se van a emitir en el centro universitario porque son más de 200 y no sabíamos en realidad, ciencia cierta, cuántas personas iban a venir. Y el centro universitario, los compañeros, una vez que las tengan listas, las van a remitir a la dirección regional. Y ahí ustedes las van a poder retirar. ¿Estamos de acuerdo? Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar con este tema que en realidad es muy importante, yo creo que para todo el sector docente, que tiene que ver con la responsabilidad del funcionario docente del MEP y del centro educativo. Siempre me gusta empezar con una reflexión muy importante porque los ticos y las ticas nos caracterizamos por tener una memoria muy vaga o muy frágil. Resulta que hace como unos 4 o 5 años, ustedes se acordarán, del asesinato de Mauren Hidalgo y Luis Fernando Burgos. Resulta que, bueno, cuando mi mamá vio la cara de Luis Fernando Burgos en la televisión, dijo, él mató a Mauren. Especialmente cuando él se acerca y le da el beso a la mamá de Mauren en la misa, toda la opinión pública lo sentenció, él era culpable, por la cara. Resulta que, más allá del juicio mediático, lo interesante se dio con el juicio ante el tribunal respectivo. ¿Por qué? Porque cuando este muchacho, las juezas lo sentencian, que fue uno de los casos más sonados, recientemente en el Poder Judicial, le dicen, a usted lo vamos a sentenciar por tres razones. Una, en primer lugar, usted era funcionario público. Dos, usted era funcionario del Poder Judicial, y menos que nadie, estaba llamado a hacer lo que usted hizo contra Mauren. Y tercero, usted es funcionario del Poder Judicial. Entonces, por esas tres razones, nosotros le vamos a agravar la sentencia que nosotros le estamos imponiendo. El hecho de que yo alegue ignorancia de la ley, no quiere decir excusa ante la ley. Y un funcionario público nunca le va a poder decir a un juez, mire, yo no sabía. Es que yo no sabía, sinceramente. ¿Por qué? Porque hay un precepto constitucional que dice, ningún ciudadano puede alegar ignorancia de la ley. Por eso son estos foros, por eso son estas capacitaciones, para reflexionar. Yo no vengo aquí a hacer palestra, no vengo a cuestionar, no vengo a criticar a nadie. Cada uno de ustedes, cada una, sacará sus propias conclusiones de cómo andan, sus aspectos legales en sus respectivos centros educativos. Entonces, al menos de mi parte, siempre agradecerle a la Dirección Regional del MEP, he trabajado con ellos ya en varios momentos, a don Omer, que siempre me ha abierto las puertas muy gentilmente para trabajar con la Dirección Regional, y obviamente a los compañeros y las compañeras de la UNED, que han puesto un esfuerzo titánico en organizar esta actividad. Vamos a tocar el primer aspecto, que tiene que ver desde la Constitución Política. Muchas veces nosotros nos olvidamos de que, tal vez muchos de los procesos que ustedes tienen en sus centros educativos, se desgastan buscando normas, reglamentos, etc., y resulta que desde la propia Constitución Política ustedes lo pueden resolver. Resulta que el tema de la responsabilidad, ¿dónde lo ubicamos? Primero tenemos el artículo 41 de la Constitución Política, que dice que ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar la reparación justa ante una agresión ante sus derechos y bienes jurídicamente tutelados. Entonces, desde la Constitución Política se nos obliga a nosotros a tener una gestión en nuestros centros educativos responsable frente a la ley. Como bien lo decía el compañero de la Defensoría de los Habitantes, está el principio de legalidad. Todos los funcionarios públicos podemos hacer lo que una norma jurídica habilita, pero no más allá de esa norma jurídica. ¿Qué problema ahorita cuando en Costa Rica tenemos casi 9.600, 9.700 leyes que ni nosotros, los abogados, las conocemos, pero el ordenamiento jurídico nos dice usted tiene que conocer. Entonces, ahí es la importancia, uno, de estar actualizado en esta temática. Resulta que el centro educativo tiene una responsabilidad objetiva por los daños o las agresiones que sucedan en el marco o en el contexto del servicio educativo. Dice el artículo 190 de la Ley General de Administración Pública, el Estado responderá por los daños que cause su conducta legítima o ilegítima. Obviamente eso se dilucirá, perdón, en un juicio contencioso administrativo. Y el artículo 191 nos dice que el Estado hará reparar todo daño causado a los derechos subjetivos cometidos por los funcionarios en el desempeño de sus cargos. ¿Qué es lo que pasa cuando vienen las demandas? Al primero que demandan es al Estado, Ministerio de Educación Pública. Segundo van los funcionarios que concurrieron en la falta o en el error. Recuerden lo que pasó, porque vamos a hablar de ejemplos, en el colegio de Orotina. Resulta que por allá un muchacho entra, violenta supuestamente los sistemas de seguridad del centro educativo y mata a un estudiante de un balazo, creo, si mal no recuerdo, en la sala de cómputo. ¿Qué pasó? Bueno, fue todo un escándalo. El Ministerio de Educación Pública llamó a reforzar los controles de seguridad en el centro educativo, etc. Con las consecuencias de que hubo una muerte en un centro educativo. Me pasó hace unas par de semanas que andaba en un centro educativo X, me pidieron una capacitación y yo fui. De ahí pasé como si nada por el portón, ahí para dentro. Entonces, ya hablando con la gente, estaba el director regional y le dije, qué curioso, yo entré aquí y nadie me preguntó quién era yo. Y es un centro educativo. Tal vez ahí, como andaba uno con saco, camisa o lo que fuera, por la facha tal vez uno pasa, pero ni por la facha. ¿Verdad? Es obligación de la gente de seguridad, de los centros educativos, fiscalizar quiénes son las personas. Miren, ¿a qué asunto viene? ¿A qué oficina busca? ¿A cuál profesor se dirige usted? Y la seguridad, como dicen muchas veces, pásala. ¿Verdad? Y cuando vienen los problemas, porque nosotros creemos que mi centro educativo nunca va a pasar y nunca ha pasado nada. Pero ustedes no saben las vueltas de la vida, qué es lo que puede suceder. La competencia administrativa es lo que usualmente hago yo dentro de mi centro educativo. Si soy orientador, si soy de algún comité de asesor, si soy director, si soy profesor, yo tengo un manual descriptivo de puestos a lo interno del Ministerio de Educación Pública que me dice qué es lo que tengo que hacer. Muchas veces es un 2, 3, 4, 5 y al final nos dicen todas aquellas que resulten atinentes, inherentes, conectas, entonces nuestro manual de puestos se multiplica como por 5 mil. ¿Verdad? Entonces, nuestra competencia administrativa es una traducción concreta de ese principio de legalidad de lo que yo puedo o no puedo hacer dentro de mi función pública docente. Si es el docente, sus cosas docentes, el director lo que le toca, de todo el mundo lo que le toca en una unidad de jerarquía. ¿Por qué fue importante la charla que dio Gaby esclareciendo el tema del bullying? Perdón, cuando yo trabajé de asistente legal hace muchos años, mi jefe me decía, vea amigo, usted tiene que aprender a poner cara de tonto bien administrada cuando le pregunten. Y me quedé yo, pero ¿cómo hago yo para poner esa cara de tonto? Esa misma, esa misma que usted está poniendo en ese momento, esa misma es la que usted tiene que aprender a usar. ¿Por qué? Porque la gente cuando los cuestionan, ah, yo no sé, yo no recuerdo, déjenme preguntar, etc. Puede ser un recurso que podemos echar a mano, pero tampoco abusar de él. ¿Por qué? Porque ya vimos que nuestra gestión pública tiene que ser responsable. La constitución pública nos obliga a llamar, a dar cuentas de lo que nosotros hacemos en nuestros centros educativos. Entonces, yo tengo que tener claro qué me corresponde hacer dentro de ese contexto de cosas. La responsabilidad subjetiva es el otro componente de la responsabilidad del funcionario. Esta recae personalmente sobre cada uno de los que estamos aquí en este momento. El primer caso que tenemos es por dolo o culpa. El dolo es querer violar la norma jurídica, querer matar, querer estafar, querer golpear, querer agredir. Es esa mala intención que decía Gaby de querer dañar a un estudiante. La culpa es la negligencia, la impericia, la imprudencia o la dejazón, como dicen en los mejores de los casos. Vean que es interesante y estas zonas grises que tiene el derecho, porque ahora muchas madres o padres de familia recurren a la bipolaridad. Mira, es que mi chiquito es bipolar, tiene un trastorno de no sé qué, le sacan a uno el rosario de trastornos y no sé qué, no sé cuánto. Aquí y allá es que él estaba sobre medicado. Todo ese asunto uno tiene que valorarlo a la luz del contexto concreto para poder emitir un juicio de valor. Las conductas omisivas son aquellas cuando nosotros no cumplimos con la función que se nos ha asignado de manera diligente. El director nos pide, bueno, hágase cargo de este asunto y nosotros no lo dejamos en el escritorio. Pasan tres, cuatro meses y nadie sabe qué pasó con la gestión. Tenemos a la defensoría, a los padres de familia, a todo el mundo detrás de nosotros y resulta que la gente no se está tomando el tiempo y yo los comprendo a ustedes. Antes el arte de enseñar era muchísimo más sencillo, digamos, pero ahora ustedes pasan entre papeleos, registros, ampos, informes, diagnósticos, etc. Y resulta que ahora les encajan la parte del debido proceso también. Entonces es sumamente complejo, pero los asuntos legales hay que saberlos administrar. Hay que darle la atención y la prioridad, especialmente cuando hay temas de bullying, temas de agresión en los centros educativos, porque eventualmente eso puede ir a la vía penal. Y hay que tener cuidado de nuestras actuaciones como funcionarios públicos. Bueno, después del saludo a los padres de familia, a los compañeros, ¿verdad?, de parte del estimable. Resulta que en agosto del 2014, y lo adelantaron por ahí, hubo la primera sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo por conductas omisivas en un colegio de Guanacaste en el tema de bullying. En este fallo, según dijo la Nación, la niña fue víctima de bullying o acoso escolar por parte de un grupo de sus compañeros, sin que la orientadora, ¿cuántos orientadores hay aquí? Ok, muchas gracias. Sin que la orientadora ni las autoridades del centro educativo atendieran el problema. Dice la noticia, a mí no me consta, yo solo digo lo que yo leo, que la chiquita era como muy grandecita, a lo que entendí. Entonces, cuando llegaba a hablarle a la orientadora, mire, es que Holandita me está jalando el pelo, me está molestando. Entonces le decía, mire, mijita, ya usted está muy grandecita y usted solita se puede ofender, no me moleste. Una cuestión así. Entonces, la chiquita buscaba ayuda ante los diferentes profesores y prácticamente parece que no atendieron de la forma en que tenía que hacer. Por eso yo donde oigo los protocolos, sí mire que la intervención, sí mire que todo está muy bonito, muy perfecto. Pero en la práctica, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cuáles son los controles efectivos para darle seguimiento al compañero que está siendo víctima de bullying en el centro educativo? ¿Quién va a ser el responsable de esa gestión? ¿Hay comités de anti-bullying? ¿Verdad? Bueno, qué bueno. Tal vez en algunos centros educativos hay, pero parece como va pintando la tónica del problema. Ya deberían conformarse comités de prevención y atención de bullying o ciberbullying en los centros educativos. Es importante, por lo mismo, qué bueno que lo tienen, pero darle seguimiento a las acciones para evitar casos de responsabilidad funcional. ¿Verdad? El colegio, según dice el juez, no brindó atención de manera oportuna y eficaz a la estudiante ante los casos de hostigamiento escolar del que fue víctima, concluye la sentencia. La directora, según la noticia, decía que sí, que ellos atendieron, que ellos fueron diligentes, pero el juez concluye otra cosa. Recuerden que en materia legal los casos se ganan con pruebas. Yo puedo decir el rosario, yo puedo pegarme la llorada, puedo decir misa, pero ¿dónde están las pruebas del caso? Mire, ¿dónde yo la atendí? ¿Dónde están los oficios? ¿Dónde están las constancias? ¿Dónde usted se lo trasladó al director? ¿Dónde están sus documentos? Ah, no, es que yo lo hice todo verbal. Lo siento, lo siento mucho. Papeles, correos electrónicos, donde ustedes atienden, remiten, piden criterios, que el colegado, que el otro, que la otra. Ustedes tienen que respaldarse, porque a la hora de los problemas, mijitos, vaya a caja de ande, saque un especial o un corriente y mucha suerte. Y vaya, busque abogado que lo defienda a ver cómo le sale la situación, porque a la hora del problema se quedan ustedes solos. El bullying es un asunto serio, bastante serio, por eso yo cuando vi la posibilidad de traer esta charla y a los compañeros y a las instituciones, no lo pensé dos veces para tomar este tema con la seriedad que amerita. ¿Por qué? Porque hablamos que es un tema de salud pública. Nadie tiene por qué suicidarse en un centro educativo por las majaderías de un grupo de personas. Todos sufrimos bullying, todos sufrimos maltrato, esto no es nuevo en los centros educativos. Yo estudié en el Liceo de Costa Rica, un colegio de hombres, donde eso era la ley de la selva, en muchos casos. Y uno le decía al profesor, mire, profesor, es que, ay, usted está en un colegio de hombres, haga gala, ¿dónde está? Valle, dele. Y estaba el famoso lugar que llamaban las Tucas. ¿Saben los que saben de eso? Que era el circo romano del Liceo de Costa Rica, donde uno iba a resolver sus conflictos con los compañeros. Eso no tiene por qué pasar en los centros educativos. No tiene por qué correr la sangre de ningún estudiante por temas de agresión escolar en los centros educativos. Diferente es que la compañera, le tiene envidia a la compañera porque llega con una cartuchera nueva y se pelean por eso. Eso no es bullying. Igual que el acoso laboral, no confundamos. Si mi director me pide a mi cuenta de cómo va a ese asunto de bullying, vea, Federico, venga para acá, dígame qué ha hecho. ¿Por qué voy a acusar yo al director de acoso laboral? ¿Por qué? Si el director tiene la obligación de pedirme a mi cuenta de cómo va mi trabajo, si él es el responsable de uno del centro educativo, ¿por qué me voy a enojar yo? Pero, muy convenientemente, ah no, una vez que venga más a la oficina lo acuso de acoso laboral. Por Dios. Igual pasa con el caso de bullying. La gente, muy convenientemente, está diciendo que ahora todo es bullying. Y resulta que el pleito de la cartuchera, entre ellas dos, es un conflicto normal, usual. Miren, mijitas, hagan la pase. No sé, pero eso no es bullying. Ya vimos cuáles son las características del bullying como tal. Este es un tema de salud pública. Ya lo está diciendo la Organización Mundial de la Salud. Lo dijo la Ministra de Salud en el diario La Nación, que ya han ocurrido 21 suicidios de jóvenes entre los 15 y los 24 años, en lo que va de los últimos tres años. Y en el año 2014 ya tenemos siete intentos de suicidio entre niños. Vean lo grave, entre niños entre los 10 y los 14 años. Imagínense la fatalidad que puede llevar a tener una chiquita o un niño de 10 años a atentar contra su propia vida. O sea, esto es un tema serio, es un tema delicado, en el cual eventualmente el centro educativo puede tener responsabilidad si le logran demostrar que la menor le dijo, niña, si usted no me apoya, yo no encuentro salida y me voy a matar. Ay, mijitas. No, por Dios, es una persona. Yo sé que ustedes están con trillones, miles de cosas encima, pero es una persona que les está pidiendo ayuda. Es un niño, es un menor de edad. Imagínense cómo se sentirían ustedes, ¿cuál es su nombre? A doña Luisa, si le hubieran hecho en el colegio, una página que se dice Morite Luisa, en segundo o tercer año, y que para peores tenga 300 likes. O uno de grande, ahora uno dice, a mí me entra flojo, pero un chiquito, cuando está buscando ese acercamiento, ese reafirmamiento de la amistad, de los valores, eso no puede estar pasando en los centros educativos. Ni tampoco nosotros podemos ser espectadores de un circo, de violencia, porque muchos pasan en los centros educativos, donde lo pasan los docentes, se están agarrando tal vez a golpes y se van por otro pasillo. ¿Verdad? Eso no puede pasar en los centros educativos de este país. Entre las acciones o omisiones, las conductas activas o homicidas pueden generar tanto responsabilidad para el centro educativo, como para el funcionario docente como tal. Es una doble cara a la moneda, es como una tortilla que tiene dos caras, va tanto el funcionario como el centro educativo representado por el Estado a responder en temas de conductas omisivas o activas, según sea el caso. ¿Cuáles tipos de responsabilidad pública, funcional, personal, nos podemos hacer frente? La primera de ellas, tenemos la responsabilidad civil, ¿verdad? Nuestro patrimonio, nuestro salario, nuestros bienes, pueden responder eventualmente ante una sentencia condenatoria. La responsabilidad penal, hemos visto casos de incumplimiento de deberes, ¿verdad? de funcionarios del PAN y otras instituciones públicas que no atienden como tienen que ser los casos. La responsabilidad solidaria, resulta que si somos varios de la torta, el director, la orientadora, el docente, yo no sé quién es más, vamos todos respondiendo solidariamente en el problema, junto con el Estado. Ejecutivas, bueno, nos pueden embargar la casa, el carro, lo demás, y la, si no fuera poco, la responsabilidad funcional que establece la ley de carrera docente. Este tipo de responsabilidades no son excluyentes entre sí, perfectamente pueden alcanzarme todas, una o varias de ellas. Entonces, pregunto, resulta que yo soy alumno de tercer grado aquí en la escuela de esta Sinaí, que fue la que vi de camino. Entonces, viene Luisa jugando conmigo en el recreo, luego yo empujo a Luisa, entonces Luisa se va por todo el pasillo, se desangra todo ahí, todo como Cristo de Esquipules. Fue un accidente, para no hablar de bullying. Entonces, viene la maestra y nos dice, bueno, Federico, usted me va a hacer a mí, bueno, se va a enfrentar a un eventual rebajo de puntos, porque muy mal hecho, todo lo demás, y además, me va a hacer una composición sobre valores y respeto en el recreo a los compañeros, y se la va a presentar al grupo. Resulta que a mi mamá le gusta mucho leer la jurisprudencia de la sala cuarta, porque ahora hay mamás que, ¿verdad? Se la saben así. Entonces, llega a buscar a la niña y le dice, usted no puede hacer eso. ¿Ah, por qué? Porque la jurisprudencia de la sala dice que usted no puede sancionar dos veces por el mismo hecho. Y si usted lo hace, me la llevo a la sala constitucional. ¿Cierto o no? Oigamos, ¿quién quiere? Esa es una doble sanción, sí o no, o con fundamento en qué. ¿O no? ¿Mi mamá tiene razón? ¿Tiene razón la maestra, que sí puede? ¿O ninguna de las dos anteriores? ¿Pedimos comodín? ¿Quién quiere? Esto es un foro participativo. Ustedes ya han escuchado pasivamente. Venga alguien aquí y explique. Sí o no, o por qué. A ver. ¿Qué miedo, venga? ¿Es que no puedo ir con el micrófono? Bueno, y para grabar el caso, resulta que yo estoy en el equipo de voleibol escolar de la escuela Sinaí. Entonces la niña me dice, usted no puede ir a la competencia mañana porque lo voy a suspender y salado. ¿Me puede o no suspender de la actividad deportiva? ¿Ordén? Sí, claro. Gracias. Gracias. ¿Qué pasa si durante el transcurso del nuevo proceso yo voy a hacer juego de voleibol? Chupol, me hacen una falta y como yo se canto, como usted estaba aquí o alguien, vengo el equipo de tiempo sustitivo. Son dos causas simultáneas, se acumulan las causas, se ven un causo independiente de la otra. Y resulta que el profesor de educación física, a ver, profesor de educación física dice, yo lo vi donde Federico, dolosamente, le quebró los dientes a fulanito y fue una falta mera constatación y la sala constitucional dice que no hay que hacer debido proceso. Vean lo importante que es leer la jurisprudencia de la sala constitucional. Este caso se ha resuelto en cantidad de veces por la sala constitucional. ¿Por qué? Porque muchas veces no leemos jurisprudencia de la sala y es lo que más los padres de familia van a anular las acciones correctivas. Resulta que, como bien dijo el caballero allá atrás y la señora que se puso de pie y varios por ahí que los oí susurrando, la acción correctiva es correcta. Y ahora la vamos a ver en un momento. Es una acción en valores. No es una sanción. Ustedes tienen que fundamentar como profesionales decirle a la persona cuál es la finalidad de esa acción correctiva. Mire, es para que su hijito aprenda a convivir, etcétera, etcétera. No es una sanción. Pero esa sanción o esa acción correctiva, perdón, tiene límites. No puede denigrar, humillar, maltratar los derechos de la personalidad del estudiante. Un día esto me decía una docente, profesor, vieron lo que pasó en mi escuela. Resulta que encontramos a un chiquillo viendo pornografía en el teléfono celular. Y yo, ajá. El chiquillo feliz, como loco, estaba ido y todo, viendo el teléfono. Se lo agarramos y vimos que tenía pornografía, no se lo quitamos porque es propiedad privada y todo el asunto. Ajá. Como acción correctiva, le hicimos el debido proceso, el rebajo de puntos, el expediente precioso, foliado, todo. Resulta que la acción correctiva pusieron al chiquillo a dar una conferencia, una charlita de diez minutos por todos los grados de la escuela diciendo sobre lo inconveniente o lo malo que es ver pornografía en teléfono celular. Eso jamás lo pueden hacer. ¿Cómo van a decirle a un chiquito lo malo, llevarlo por toda la escuela, mejor los hubieran reunido en el gimnasio, ¿verdad? Cantan el himno y ponen al chiquito atrás a explicar lo malo que es ver pornografía en teléfono celular y se ahorra más tiempo, pero eso jamás lo pueden hacer. Traigo otro caso que es ahorita el que pasó en un colegio en Cartago, creo que fue que el perro olió tres veces al muchacho, ya era un adolescente y detectaba que había droga, pero el perro olía y bulto y nada. Entonces resulta que el director, antes no entendí muy bien en esa parte, si fue por consejo de la orientadora, llamaron a fuerza pública el protocolo de drogas, llamaron a fuerza pública, llevaron al estudiante a la oficina, el estudiante va caminando y le dice a la orientadora es que me llaman, sí, sí, vaya. Va a la dirección y está el oficial de fuerza pública, ve que el director cierra las persianas, él le dice, mijito, quítese la ropa. Ustedes leyeron La Nación, asumo. Entonces, donde el muchacho se queda en bóxer, ahí, en Winnie Pooh y todo lo demás, él le dice, este, también el bóxer. ¿Cómo? Le dice, también el bóxer, tiene que desnudarse porque le vamos a hacer una requisa, según lo decía La Nación. Y al muchacho lo desnudaron, así como Dios lo trajo al mundo. Pregunto, ¿dónde están los derechos fundamentales? Por más un centro educativo no tiene por qué prestarse para hacer requisas de ese nivel, dañando y lesionando la intimidad y la integridad y el pudor que tiene un estudiante por más de 30 kilos de cocaína que tenga. El centro educativo no es para eso. No es para eso. Y se topa la orientadora de camino donde va llorando avergonzado y le dice a la orientadora que no, que eso es así, que eso funciona así. No. Eso no es así. Señor. El centro de hielo que usted nos expone es un centro de riquezas. En cierto momento el proyecto que llamamos la fuerza pública para que entiendan un caso de un estudiante se va a dar marihuana y lo requisaron. No, como orientador con el director de ese momento lo va a acompañar. Como orientador también para ver hasta dónde hay un centro que le daban a su estudiante. comienza un policía un poco agresivo entonces yo me le decía es que le digo señor disculpe es el centro que se le da la alicina. Usted se queda callado y nosotros no hay que la autoridad de cómo nos están participando. No señor, es que tampoco se hace exactamente triste porque está en realidad y dice no, usted se queda callado y ya se vinieron los otros dos y se le da traición bien al tránsito. Entonces no quedamos ahí, por ejemplo yo discutí más con los oficiales o quedarme callados y digo esa es la idea que usted expone yo la entiendo pero hubiera sido interesante compañeros de fuerza pública porque ese es uno de los yo me he andado con estas charlas por todo el país y siempre se encuentra uno la misma temática que fuerza pública perdón pero quien tiene la autoridad en un centro cativo es el director perdón el director no, yo no, estamos de acuerdo pero en ese momento no hay acta que valga cuando un director está permitiendo que un estudiante se le desnude jamás no hay acta que valga por más que el policía le dice mire es que imagínese que le hubieran dicho que le tuvieran que meter dedos dentro del ano a ese estudiante para buscarle la droga le hubiera permitido tal vez sí vean que a más de uno cuando iba a Estados Unidos le requisan hasta por dentro y por fuera pero uno ya no está en Costa Rica y a las autoridades gringas el tema ese por seguridad nacional adelante pero en un centro educativo por más que el oficial a mí me dijera mire es que hay que dejarlo en bolas para revisarlo eso no puede pasar en un centro educativo por Dios por más que venga el ministro de seguridad eso no puede pasar en un centro ustedes son garantes de los derechos de los estudiantes no pueden permitir esos atropellos ¿cuáles son los diferentes? ¿cuáles son los diferentes? ¿cuáles son los diferentes? ¿en ese caso se debe dejar el caso de la familia cuando se quede? ¿sí, claro? ¿sí, claro? ¿sí, claro? o sea, si estamos en un problema de drogas ustedes conocen el protocolo del Ministerio de Educación Pública sobre la activación en caso de armas explosivos drogas ustedes lo conocen muy bien ¿ustedes saben por qué un docente no puede desarmar a un estudiante armado en un centro? yo esa pregunta me la hacía montones de veces ¿por qué un chiquillo de 11 años que anda armado y está apuntando a otro ¿por qué un docente no se puede meter en medio? y ustedes tienen la razón de no meterse en medio un día de estos tuve una charla con un oficial de fuerza pública con un grupo de docentes y él explicó por qué ustedes no pueden meterse a desarmar a un estudiante no tienen el conocimiento de cómo se maneja un arma si ustedes ven inmediatamente un estudiante armado tienen certeza llamen a fuerza pública la norma jurídica nunca les va a pedir a ustedes que sean Superman o la Mujer Maravilla no se expongan simplemente hagan lo que una persona promedio en esa situación promedio puede resolver ver hace un año cuando mataron el caso de que el interés canino llegó los perros y se le hizo la revisión del punto cuando van a los policiales no hay que hacer la repisa y nos parábamos la directora y le dijo sí está bien hacerle al papá más o menos tú te esperas por el miedo a que te dieran al papá la institución para que fueran con el papá y el estudiante a la matrimonada pero ¿por qué no dejamos que lo hicieran en presencia de alguna de nosotros? porque al estudiar este problema ha articulado él nos va a la institución entonces fue dejarnos a que el tema es no dejarlo solo es que el tema es no dejarlo solo al estudiante frente a esas situaciones uno no justifica nada la violencia vean lo que le pasó a una directora y un centro educativo que tiene el colegio montebello donde el estudiante en un momento de cólera yo no sé lo que decía la noticia nada más entró a la oficina y la mató ¿verdad? entonces ustedes tienen que tener mucho cuidado a mí me decía una docente en Zarapiquí es que aquí uno sabe quiénes son los que andan en drogas y uno tiene miedo de las repercusiones y las instituciones que tienen que apoyarnos no nos apoyan y ustedes ahora lo dijeron muy bien con la señora Alpani ¿verdad? ustedes no cumplen ¿dónde están? ¿verdad? pero resulta que la ley los obliga a ustedes a interponer las denuncias ante el Ministerio Público si ustedes conocen de algún hecho delictivo el artículo 297 del código procesal penal los obliga inmediatamente a interponer la denuncia ante el Ministerio Público el hecho de que ustedes denuncien lo hacen en su condición de docente nunca aseguren nunca afirmen nunca afirmen nunca afirmen si yo tenía la certeza no acuerden el usar el aparente supuestamente posible busquen todos los sinónimos que puedan haber para esas palabras en la Real Academia nunca afirmen nada porque para eso están los tribunales de justicia ay perdón quede es un centro educativo igual por más nocturno diurno los protocolos cubren el tema es resguardar los derechos de la personalidad como el caso que puse de este colegio ese estudiante nunca tenía por qué haber sido desnudado se llama quien tenga que llamarse se canaliza donde se tenga que canalizar pero la institución no puede permitir que un estudiante quede desnudo en la dirección del centro educativo si usted conoce a un estudiante notorio que consume vende o distribuye drogas en un centro educativo tiene que interponer la denuncia y activar los protocolos del ministerio no le escucho señores que está lloviendo por eso exactamente pero cuál es uno no puede cargar solo Jesucristo cargó en la cruz los pecados de toda la humanidad usted tiene que cumplir con lo que a usted le compete hacer si usted denuncia ante el PANI y el PANI no hace etcétera usted se limita a poner la denuncia ante el patronato igual es con la fiscalía que lamentablemente la fiscalía hoy no nos pudo acompañar en la presentación pero usted cumple a donde usted puede llegar usted no puede decir y fuerza pública y cómo va a ser y los otros cada institución lo dijo el señor tiene sus limitaciones usted cumple con hacer lo que la norma lo obliga a hacer ya lo que sea responsabilidad del PANI y de la defensoría cada quien asume lo que tenga que asumir en un proceso usted cumpla con lo que le corresponde para los directores hay un tipo de responsabilidad que es agravada que dice que ante mayor jerarquía mayor responsabilidad mayor responsabilidad yo no puedo como director decir yo no sabía yo no estaba enterado de lo que estaba haciendo ese comité o ese orientador él es el responsable o ella es el responsable número uno de un centro educativo si está en la dirección es porque tiene las capacidades la idoneidad creo yo para dirigir un centro educativo ante mayor jerarquía mayor responsabilidad están los artículos 91 y siguientes de la ley general de administración pública otro tipo es se delega la función mas nunca se delega la responsabilidad yo puedo tener el comité asesor académico el otro el de bullying y todo mundo pero yo me desentiendo no señores los directores tienen que estar al tanto de como van los procesos es que voy a salir a las 11 de la noche porque ante mayor jerarquía mayor responsabilidad el director debe fiscalizar todos los procesos a su cargo tiene que saber que está pasando en su centro educativo a mi me decía una vez una señora en una capacitación mire yo solo me meto a la oficina al licenciado y le pido a Dios no saber no saber no saber no saber no saber eh no me pasó una vez el limón que una señora se puso delante todo el grupo de pie y me dijo que quien la obligaba a ella a meterse en estos asuntos de bullying que donde decía eso claro que lo dice no directamente pero si lo dice el artículo 57 inciso A de la ley de carrera docente dice que es una obligación para ustedes cumplir con las leyes y los reglamentos así como toda otra disposición emanada de autoridad de ramo siempre que no maltrate al servidor en su decoro ni contraríe las disposiciones legales los protocolos vienen de autoridad competente todos los protocolos hay que cumplirlos y directamente en la formación del educando también lo dice la ley de carrera docente ustedes tienen la obligación de ejercer una acción directa y sistemática en la formación de la personalidad del educando para que lo capacite para vivir conforme a los valores superiores del hombre y la sociedad y no permitir el ataque contra creencias religiosas políticas de sus discípulos o las familias de esto esto está en las prohibiciones el inciso F entonces claro que sí como la publicidad claro claro que sí es responsabilidad de ustedes actuar diligente eficaz y eficientemente en los casos de bullying señor siempre ha sido tema de discusión de que muchas veces existen hechos que ocurren que tal vez iniciaron en el centro educativo pero desencadena fuera del centro educativo digamos más allá de las mayas entonces algunas personas algunos expertos han dicho de que lo que ocurre fuera de los portones ya no es responsabilidad en esto otros dicen que de forma indirecta sí se atentan contra la vida y otros principios entonces quisiera que se refiera a eso para ver qué posición hay más cimentada en contra de eso bueno miren eso los tribunales y lo traigo para los docentes hay un caso ahorita que salió ayer en la nación creo en serie hoy un medio digital de un director en Tibás que supuestamente se fotografió enseñando parte de su cuerpo pareciera en la dirección del centro educativo y subió eso al Face y yo diría bueno es que el Face yo puedo hacer lo que a mí me dé la gana es un Face privado pero resulta que ese Face todo el mundo sabe que es del liceo de donde sea y usted es el director y lo decía una señora disciplinario si no recuerdo el nombre ahí un nombre raro no recuerdo decía que el docente tiene que guardar su correcta compostura tanto dentro como fuera del plantel si un estudiante si un estudiante está fuera del centro educativo con uniforme y usted lo ve ingiriendo licor y está con uniforme del liceo no sé cuál usted qué hace y son las 5 de la tarde y está la chiquita abrazada con un señor que es casado que todo el mundo sabe Pérez Celedón que es casado y está fumando y tomando licor con él una cerveza usted sigue su camino y está identificada claramente como estudiante vean el tema que delicado resulta que yo usted lo veo donde pasa por el parque Pérez Celedón en el caso que le estoy exponiendo usted sigue el camino y resulta que la muchachita aparece muerta y violada y yo voy a testiguar en el juicio que sí que yo soy un ciudadano que ya pasando y lo vi a usted donde iba caminando y la muchachita en un caso extremo estamos hablando de situaciones extremas aparece agredida digamos golpeada no sé o sea el estudiante o sea el responsabilidad lamentablemente ustedes dirán es que eso es del padre de la familia a mí no me toca no es mi problema y me hago la vista gorda es que la indiferencia como decía Gaby en un momento nos está matando a todos como sociedad por eso fue que yo traje aquí esta capacitación porque yo dije una vida que se logre salvar con esta capacitación sobre bullying vale la pena y cualquier intento que usted haga desde su puesto de trabajo para evitar y prevenir situaciones de riesgo creo que vale la pena ya es una decisión que una norma la vida no es un código donde usted va a encontrar en las páginas del código que tiene que no hacer en cada caso por eso tenemos la libertad de pensamiento y la autodeterminación la responsabilidad en vigilando también recae sobre ustedes que es una norma de responsabilidad especial que tiene el artículo 1048 del código civil de Costa Rica que los obliga a tener la diligencia de un buen padre de familia y procedo a explicarla los jefes de los colegios o escuelas son responsables de los daños causados por sus discípulos menores de 15 años mientras estén bajo su cuidado sigo el que encarga a una persona del cumplimiento de uno o muchos actos está obligado a escoger a la persona apta para ejecutarlos y a vigilar la ejecución en los límites de la diligencia de un buen padre de familia si descuidar esos deberes será responsable solidariamente de los perjuicios que su encargado causara un tercer con una acción violatoria al derecho ajeno cometida con mala intención o por negligencia en el desempeño de sus funciones a no ser que no se hubiera podido evitar ese resultado con toda la diligencia debida entonces el deber de vigilancia es en términos generales primero como si fueran sus hijos así de sencillo el momento en que Federiquito pasa la malla del colegio la escuela de Sinaí yo paso a ser como su hijo ustedes tienen que tener la diligencia de un padre o madre de familia respecto a mi para que exista la responsabilidad civil tiene que ser que a ustedes les prueben que hubo negligencia o incumplimiento de deberes y será una causal de responsabilidad que hubo aquí un caso en Pérez Celedón ¿verdad? ustedes lo recuerdan muy bien del portazo del chiquito ¿verdad? ¿ok? ahí tuve a la señora en una capacitación por si él ya me levantó la mano toda orgullosa ¿eh? ahí está que aún poniendo toda la diligencia debida el resultado no se hubiera podido evitar ¿por qué? porque la norma jurídica siempre les va a pedir que actúen como la persona promedio en esa situación promedio frente a ese resultado promedio no jueguen de Superman o la Mujer Maravilla o CSI Pérez Celedón hagan lo que puedan hacer canalicen a quien corresponda a quien corresponda voy recomendaciones finales activar inmediatamente los protocolos del MEP ante bullying drogas armas etcétera importante piensen en su responsabilidad como funcionarios docentes respalden guarden correos tengan memorias de disco duro externas toda su información debidamente respaldada entrega recibidos etcétera comunicar oportunamente a sus superiores su labor para lo que corresponda ustedes tienen que avisar confirmar rendir informes déjense el respaldo porque el día de mañana uno no sabe que puede pasar muchas gracias ¿alguna otra pregunta adicional a Federico? ¿por qué la materia disciplinaria es interesante? vean el derecho es lo más apasionado que puede haber sumamente rico y dinámico etcétera resulta que había un funcionario público en un X lugar que tenía un gusto muy particular el tipo trabajaba en la morgue de un hospital y resulta que le gustaban las muerticas pero no las de 80 90 años ya verdad lista para la foto sino que le gustaban las de 15 las de 16 y todo lo demás entonces cuando llegaban a la morgue del hospital el tipo decía bueno Dave lo que se van a comer los gusanos se lo comen los humanos entonces le daba la última despedida a las muerticas entonces él tenía ese ritual verdad aquí iba llegando iba pasando iba pasando etcétera resulta que una vez cuando el tipo estaba lo más y mejor con una muertica resulta que la muertica se levantó ustedes imaginarán el susto que tuvo ese tipo y dirán bueno me devolvió la resucité lo que quieran el tipo se puede haber sentido muy carga verdad lo más interesante que pasó cuando vino la investigación de la fiscalía resulta que la fiscalía determinó que la muertica estaba en un estado de muerte clínica asimilar a la muerte pero no estaba muerta entonces el ministerio público viene y acusa al tipo en el primer intento por necrofilia la necrofilia es la relación sexual con muertos pero la muertica no estaba muerta entonces vienen e intentan un segundo intento y la acusan de profanación de cadáver pero la muertica no era un cadáver porque estaba en muerte clínica profunda ya la fiscalía es esperada hace el último intento y lo acusan por violación pero uno no puede violar a muertos entonces el caso desde el punto de vista legal que es lo que quiero traer de valor es que siempre la situación tiene que encajar perfecta en una norma yo no puedo porque es la hija de mi compañera que me cae mal y la detesto si voy a tratar de que esto se parezca y entra no señor eso no funciona así la prueba tiene que calzar con la conducta de la norma perfectamente si no calza absuelvan absuelvan recuerden recuerden que los casos se ganan por pruebas y la calidad de las pruebas que uno lleve a un proceso y de eso la segunda charla vamos a hablar sobre el proceso ustedes me hacen gastar mucha salida entonces alguna pregunta mientras nos ponen esta se llama garantías fundamentales del debido proceso si el estudiante está claramente identificado con el uniforme del centro educativo y usted la ve en una ruma con el parque Pérez Celedón es su responsabilidad si está con el uniforme del centro educativo igual igual la responsabilidad del docente del centro educativo esa charla se la grabaron no saben bueno yo se las dejo orlandita ahí cualquier cosa ahí ustedes verán como ellos se las hacen llegar la responsabilidad del docente y del centro educativo era la anterior y ahorita vamos a hablar sobre el debido proceso casi una hora y se fue volando es que la expulsión es la máxima la expulsión es la máxima la que usted está aplicando es que el trabajo de notas es sobre la nota de conducta la expulsión es cuando usted y estudiantes ya tenemos una falta gravísima y usted lo saca de su comunicación una es una sección académica la otra es una sección disciplina no son excluyentes con ámbitos diferentes una es academia a ver mijos cuántos tipos de responsabilidad tiene un estudiante Federico es está candidato a la escuela es deportista del centro educativo es estudiante cuántos tipos de responsabilidad tengo yo está la responsabilidad académica la nota de conducta las materias está la responsabilidad disciplinaria va la suspensión la expulsión está la responsabilidad tal vez en el ámbito electoral resulta que un día me contaban una directora que llegó dos estudiantes y le dijeron niña queremos directora queremos hablar con usted eran de tercer año es que le venimos a comunicar que Juancito y yo somos novios entonces la directora se quedó sí y como respeto a nuestros derechos de minorías queremos informarle que a partir de ahora vamos a andar de la mano en el recreo como cualquier otra pareja una pareja de hombres entonces le venimos a notificar para lo que corresponda y le dejaron un escrito y ni se molesten llamar a nuestras mamás porque las dos son muy amigas pregunta ¿se puede? ¿no se puede? llega una pareja a ver orientadores la compañera dice que tiene que ver el principio de legalidad pero yo le digo y si la norma no lo contempla usted me está discriminando los derechos de las minorías allá atrás la directora resolvió la forma más salomónica dijo que en su centro educativo era prohibido para todos que las expresiones amorosas entiéndase arrumacos todo lo demás era prohibido tanto para parejas heterosexuales como para parejas diversas entonces no era permitido para ninguno entonces vean a veces como utilizar la maleza indígena ¿verdad? nos ayuda más que el principio de legalidad el debido proceso para continuar con esta segunda parte ¿qué es el debido proceso? pregunto orientadores ¿ustedes hacen eso todos los días? a ver ¿qué es el debido proceso? eso es elemental o derecho de defensa es una parte del debido proceso es un garantizar un garantizar algo pero ahorita vamos a ver que resulta que el debido proceso es un camino ahí está la ilustración pero ese camino es muy bonito y resulta que el camino que a veces ustedes tienen que caminar no es tan florido ni tan bonito pero no deja de ser un camino el debido proceso es el camino legal que está en una norma jurídica que nos dice cuál es el camino correcto que hay que hacer ¿para qué? para imponer eventualmente una sanción porque a veces uno dice el caso lo tengo ganado y la orientadora se abraza con el director y todo el mundo llora y resulta que le sale al revés ¿por qué? porque la suerte del debido proceso lo va a decir las pruebas lo va a decir muchas situaciones que a veces nosotros no sabemos qué va a suceder entonces el debido proceso hay una parte sustantiva que se va a discutir que es la imposición de una sanción ¿qué pasa? que digamos yo quebré los vidrios del liceo unesco una rabieta porque me pusieron un 40 en matemáticas que nunca me gustó por cierto un 40 y resulta que me llaman a que rinda declaración entonces me dice la orientadora mire papito usted puede llamar a su mamá no mire mi mamá es muy brava se va a enojar bueno la norma que es lo que dice y en defecto el padre y la madre que es con un docente de su entonces yo le digo hey póngame el que quiera usted verá entonces vienen y llaman al de matemáticas y me lo ponen para que yo rinda la audiencia entonces sigue el debido proceso y ya me ponen 40 rebajos de puntos por quebrar los vidrios del liceo unesco y resulta que yo me voy a la sala constitucional entonces les pongo un recurso de amparo por violación a una garantía fundamental del debido proceso ¿por qué? porque en el acta de la audiencia tenía que quedar claramente estipulado que el docente era de mi elección de mi confianza no el que ustedes les diera y ahí es donde ustedes canen la trampa entonces la sala dice anúlese todo el proceso contra Federico lo pueden volver a hacer ¿sí o no? ¿por qué sí o por qué no? la sala no dejó ni la carátula del expediente ¿lo puedo volver a hacer otra vez? ¿sí o no? ¿no? 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 aquí de este lado porque estoy como de este lado entonces me olvidan ustedes lo anulo ¿lo puedo volver a hacer? ¿tiene razón mi mamá? vean ustedes yo los entiendo no están en la cuestión legal pero tienen que familiarizarse con esas cosas una cuestión es lo procesal y otra cuestión es la sanción si la sala está anulando por un defecto procesal el debido proceso si estamos en tiempo con cuidado de los plazos perfectamente ustedes lo pueden volver a hacer pero lo van a volver a hacer bien lo procesal no arrastra a lo sustantivo lo sustantivo es la sanción ¿estamos claros con esa diferencia? es que están hablando por aquí dirás que no bueno es que digamos la sala a veces no es tan expedita en resolver porque digamos en marzo y me van respondiendo en marzo del 2016 pues obviamente usted no me va a poner ¿verdad? que esté en el mismo ciclo exactamente ahora la sala está muy rápida y está resolviendo muy rápido pero una cosa es una anulación procesal y otra cosa es un tema sustantivo como es la sanción ¿cuál fue la sanción que usted impuso? porque la sanción queda suspendida bueno sí, bueno es que no sé si sos docente o sos orientador no sé si la sala confirma usted tiene que proceder pero digamos si está en sexto grado y ya fue la graduación y la sala va respondiendo en enero no, por eso te digo es que a veces la sala dura mucho en resolver estos temas pero usted cumple con aplicar de ahí si la sentencia llegó ya el estudiante pasó de año pasó de grado bueno le pueden rebajar si pasó a tercer grado pasó, pasó el mismo reglamento de evaluación de los aprendizajes lo dice dentro del mismo periodo académico ¿verdad? por eso ellos tienen derecho a portarse mal en noviembre a ver a ver orden 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 yo sé que es bien interesante ¿verdad? pero vamos con orden vean la compañera está preguntando un elemento muy importante y lo voy a retomar ahora con la charla son los vicios de nulidad eventualmente que hay un expediente disciplinario estudiantil la violación a una situación procesal en un debido proceso no todo error una copia mal sacada nulidad todo el proceso porque los abogados somos especialistas en meterle miedo a ustedes si ustedes lo saben muy bien no se dejen intimidar si ustedes están seguros y seguras de lo que están haciendo no tienen por qué dejarse meter miedo pero no es todo vicio todo error el que se genera la nulidad del expediente disciplinario solo es aquel que genera indefensión si usted me mandó mala notificación o nunca me llegó eso a mí me genera indefensión entonces ahí si hay que entrar a anular pero por una copia mal sacada o porque la copia se quedó torcida y se repone el acto y ya y continuamos con el proceso pero muy fácilmente ah no es que este expediente está viciado en nulidad absoluta nulidad concomitante y ustedes caen en cruz no es así ok y vamos a hablar de eso voy bueno el debido proceso que nos funciona como decían aquí adelante es una garantía del correcto ejercicio de los derechos y las libertades fundamentales de las partes ustedes no es que me lo están regalando a mí ni son muy generosos en darme el debido proceso son garantías constitucionales que tienen que entrar en juego en el momento en que se abre un debido proceso delimita el campo de acción del proceso en el ámbito educativo va a haber una parte investigada un denunciado una eventual víctima testigos cada quien asume un rol su esencia del debido proceso viene desde la constitución política e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos por eso es que tienen que leer la jurisprudencia de la sala constitucional no es ahí un saludo a la bandera tienen que ponerse al día con la jurisprudencia de la sala constitucional como fuentes del debido proceso está la constitución política de costa rica lo dijo muy bien el compañero de la defensoría de los habitantes pero yo le agrego otro actor muy importante que a veces ustedes obvian que es la sala constitucional una cosa piensa el burro y otra el que lo arrea si ustedes no están al día con la sala constitucional ustedes están viendo para allá y la sala va para allá tienen que sacar el rato para ponerse actualizados con la jurisprudencia de la sala constitucional en materia educativa que hay un montón el artículo treinta y nueve de la constitución política es el que va a marcar hasta luego caballero va a marcar claramente cuáles son las reglas del debido proceso dice a nadie se le va a sufrir pena sino por delito cuasi delito o falta ¿qué es un cuasi delito? es como la tentativa de violación casi casi ¿qué es un cuasi delito? son las faltas para que no los asusten los abogados y las abogadas son las faltas que cometen las personas que no tienen capacidad de representación frente a la ley si yo Federiquito quiebro todos los vidrios de la escuela sin ahí no es Federiquito el que van a demandar civilmente es a mis papás porque yo no tengo capacidad procesal para enfrentar un proceso por responsabilidad civil si tengo un curador un tutor si soy una persona con algún grado de discapacidad etcétera no puedo enfrentar la ley como la haría otra persona entonces eso es un cuasi delito por sentencia firme dictada por autoridad competente y aquí está el kit del asunto previa oportunidad concedida al indiciado para ejercitar su defensa mediante que la necesaria demostración de culpabilidad en el proceso debido proceso tiene que quedar claro que fue Federico Montiel el que se voló todos los vidrios de la escuela sin ahí si eso no sucede va absuelto debe existir una falta principio tipicidad tiene que haber un reglamento interior de la institución el reglamento de evaluación de los aprendizajes principio de legalidad una norma tienen que darme ahí decía una compañera la oportunidad de defenderme o sea tiene que haber una audiencia algo donde yo pueda ejercer mi me duele aunque sea por Dios tienen que dar esas garantías del debido proceso tiene que quedar claramente demostrar mi culpabilidad vean que interesante porque ahora hay campos nuevos que retan al derecho como es el caso de la neurociencia resulta que hablamos de dolo o culpa ¿verdad? el querer y la cuestión accidental o por falta de cuidado pero resulta que están los neuro sociópatas y eso se sale totalmente del contexto ¿por qué? porque según dicen por ahí estas personas cinco minutos ¿ustedes me dan chance más? ¿sí? bueno gracias el neuro sociópata es una persona que su cerebro lo llama le pide delinquir le pide que entrar en este momento a este auditorio con una ametralladora nos mata a todos y se va a comer un sándwich a quiznos ¿por qué? porque es una persona que no se hace ese juicio o valor entre dolo o culpa sino que ahí entran los asesinos en serie los psicópatas etcétera porque no se hacen esos juicios de valor entonces son esas fronteras grises para el derecho porque la persona no está entre el dolo o la culpa puede ser si es cierto yo puedo así en el proceso si yo me volé todos los vidrios de la escuela sin ahí lo reconoce además no me dio tiempo de llegar al liceo unesco pero sí también pero resulta que yo no me había tomado la neuriprán o la no sé cuál y empecé a ver que un monstruo me perseguía y por eso me defendí eso es causa de sanción y los vidrios que nos pagan así es bueno puede ser pero como usted le puede pedir a un niño que sea responsable de un error todos lo cometemos puede ser que yo se me olvido ese día tomarme la pastillita y empecé a ver alucinaciones por eso pero los vidrios de la escuela sin ahí los va a pagar el papá ok porque yo no estaba en una situación bien lo dijo ahí una persona de inimputabilidad pongamos atención aprovechemos el espacio porque luego van a decir es que el de la UNED no no soy yo no les voy a girar boletas lo dijo muy bien el compañero de la defensoría tiene que existir razonabilidad y proporcionalidad entre la conducta hecha y la sanción que yo le estoy imponiendo si es una leve o una levísima yo no sé cómo anda la cuestión no puede salir con 30 o 40 puntos de rebajo no sean machoteros no sean machoteras porque pueden cometer un error a la hora de imponer la sanción tengan cuidado tiene que haber esa proporción entre la conducta y la sanción que al final mente están imponiendo hay otras garantías que informan o nutren al debido proceso tenemos el principio de retroactividad que está en el artículo 34 de la constitución solamente me pueden juzgar las autoridades que estén establecidas por reglamento el orientador la comisión etcétera el principio no autoincriminación este es muy importante para ustedes por más que ustedes vean que Federico fue el que se voló a la hora de tomar la declaración vea Federico acepte yo lo vi a usted quebrando los vidrios acepte que usted fue no eso no yo no estoy obligado a declarar contra mí mismo eso es una garantía del debido proceso no hay que permitir tratamientos crueles o denigrantes por ahí se habló en la mañana de eso la doble instancia del juez natural en un recurso de revocatoria lo va a resolver la persona que impone en primera instancia la sanción y la apelación posiblemente el director del centro educativo non vis in idem que quiere decir eso es un latinazo que usamos mucho los abogados nadie puede ser sancionado dos veces por el mismo hecho se acuerdan el caso de Vizcaíno el del camión de seguridad bueno más fresco el caso del gerente del banco nacional esa plata nunca va a aparecer nunca ¿por qué? porque eso fue un certificado a plazo a 8 o 10 años ¿por qué? porque cuando ese señor salga a la cárcel y aparezcan los 370 millones no puede ir a la cárcel porque ya pagó ya pagó entonces aunque la plata aparezca cuando él salga libre el banco nacional no lo puede volver a acusar porque ya fue a la cárcel por eso entonces nadie puede ser sancionado dos veces por el mismo delito vean la diferencia por lo que hablamos de la acción correctiva nada que ver con eso la conciliación voy porque esto es un tema que se las trae un centro hubo un centro educativo donde el director era muy amigo del profesor de música entonces resulta salió en la nación yo no estoy inventando nada resulta que el director una niña de X edad escolar le dice que el maestro de música la ha tocado que la está tocando y que la seguirá tocando entonces el director le dice ah sí voy a llamar a él entonces ya manda a llamar al director del maestro de música mandan a llamar a la madre de familia y resulta que firman una conciliación en la dirección del centro educativo entonces la madre de familia dijo sí claro entonces agarró pose firmó la conciliación así firmó con el mismo documento firmado salió media vuelta y se fue para la fiscalía penal juvenil ¿a quiénes llegaron a llevarse? ustedes nunca 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 pueden conciliar en ese tipo de delitos si son delitos civiles miren quebró los virus y miren ya sí yo los pago pero en cosas de abuso sexual de ¿cómo se les ocurre hacer una conciliación en la dirección? eso es como el del boxer o sea no los abogados le dicen miren licenciado sí el director claro que podemos hacer una conciliación miren la chiquita no eso no se puede hacer ustedes inmediatamente sí claro esperen un momento voy a traer el papel llaman a la fiscalía bueno entonces ¿en qué van a ejercer esta cuestión del derecho de defensa? ¿en qué va a consistir? se va a desgranar primero en un traslado de cargos a mí tienen que decirme clara precisa y concisamente de qué me van a acusar tienen que darme una audiencia donde yo verme a pelear como gato panza arriba con mis abogados y todo el mundo para que ustedes no me pongan la sanción tengo derecho a una resolución final donde me van a imponer la sanción a ejercer el recurso revocatoria recurso de apelación y de todo eso me tienen que notificar eso es el debido proceso ustedes tienen que ser garantes como orientadores como personas que participan de estos procesos que esas garantías estén cumpliendo ay es que qué pereza no hagamos la audiencia es que yo sé que es culpable no tienen que hacerlo porque la ley lo dice y la constitución dice que lo tienen que hacer el traslado de cargo que es vamos a tener dos principios fundamentales que ustedes tienen que vigilar que es el principio de intimación y el principio de imputación intimación que es es una clara descripción de la circunstancia circunstancia de los hechos que originan la investigación el traslado de cargos porque Federico Montiel quebró los vidrios de la escuela Sinaín gracias no al ser tales días a tales horas el estudiante tal llegó se apersonó hizo quebró tantos vidrios hizo destrozos esto todo insultó a la conserje le dijo que era una tal por cual tienen que poner las palabras aunque no la quieran ponerlo ustedes cambian una palabra porque se oye muy fea están tergiversando los hechos tienen que ponerlos tal cual fueron porque es la verdad de la situación y el principio de imputación es la calificación legal de la situación esa conducta que hizo Federico Montiel puede tipificarse como falta grave la cual podría incurrir en un rebajo de puntos de hasta la 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 el pago de los daños eventualmente la expulsión del centro educativo etcétera ya me están tres me dan diez minutos más sí bueno qué pasa en casos de bullying la identidad del menor víctima de bullying está protegida por el interés superior del menor de edad ustedes no tienen que revelarle y esto pasó en un centro educativo resulta porque seamos muy honestos cuando ustedes le dicen a un padre una madre de familia mire es que Federico es un posible buleador jamás mi chiquito jamás verdad entonces esta madre fue al centro educativo y obligó al director a que le revelara quién eran los testigos y quién era el menor que estaba denunciando a su bebé a su hijo entonces el director le dijo mire lo siento mucho pero eso es confidencial ah sí vamos a ver si es cierto se dio media vuelta y se fue se fue a la sala y la sala respaldó en este voto que está abajo la actuación del director ¿por qué? porque no había que tener dos dedos de frente para saber que obviamente los testigos y el menor podían ser nuevamente objeto de bullying por parte del agresor si se conocía la identidad siempre ustedes tienen a su favor lo que es el interés superior del menor de edad que son todas aquellas conductas administrativas que salvaguarden y tutelen los derechos del menor ustedes pueden echar mano de eso y esto fue uno de los primeros votos de la sala que dan la confidencialidad de estas personas en estos procesos devuélvase Eduardo por favor el voto 20 13 10 711 pueden llamar al centro de información de la sala constitucional y se los mandan en 5 minutos a su correo electrónico de paso pueden llamar a la muchacha y le dicen que matricule su correo electrónico y semanalmente les va a llegar el boletín de la sala constitucional con los votos más importantes y ahí pueden leer el centro de información de la sala constitucional ¿verdad? llaman a la sala llaman al 113 ¿verdad? piden el número de la sala piden el número de información y con el centro de información ustedes les van a pedir que su correo electrónico les manden el boletín de la sala constitucional semanalmente les va a llegar ya si no lo quieren leer ya pero la información está a la mano y este voto se los mandan a su correo ¿sí señor? ¿sí señor? bueno ya sería el formato que ustedes estén utilizando para efectos de recabar los testimonios de los menores que están dando o acreditando su versión de los hechos lo que muchos lugares hacen es que tapan el exactamente lo tapan por eso nunca leen los expedientes no, no, no no, porque no usted está salvaguardando la confidencialidad y el expediente es confidencial respecto a la identidad ¿verdad? no en cuanto a las etapas procesales del debido proceso ¿verdad? obviamente ¿verdad? todos sabemos pero bueno hay que cumplir con eso sí, claro bueno, también es otra forma el tema garantizar la confidencialidad de la identidad no, es que explique para que póngase de pie pero no, es que no porque yo le hice un oficio señor que dijera ¿qué parte necesitaba y qué para qué? esto es por supuesto que cuando me llegue el comunicado yo le voy a dar lo pertinente al niño de él ¿verdad? hay otra mamá que me pidió una copia de un deporte que hizo una donce pero ahí viene la esquina y si uno pide el estudiante X-X y el X-X señala que entonces comienes lo que ellos decían pero no debería el nombre de los otros no se puede hablar con ninguna foto bien en la audiencia vamos a entrar a discutir todo lo que es relativo al debido proceso ya es un tema de abogados ustedes tomarán ahí las actas etc la prueba se valora bajo la sana crítica ya lo dijo el compañero hagamos silencio bajo la sana crítica la verdad bajo la experiencia la lógica etc el principio de inocencia es fundamental que ustedes tienen que tratarme a mi como inocente por más que toda la dirección regional me vio soy inocente presuntamente el aparente el posible ese es el rosario de ustedes para efectos del debido proceso en la carátula del expediente se sigue el proceso se abre el proceso por presunta la 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 nunca den juicios de valor ni adelanten nada porque pueden generar vicios del procedimiento la duda siempre va a absorber en derecho mire pero ¿era Federico Montiel? bueno sí pero es que yo no sé gracias testigo número dos ¿usted a qué hora vio a Federico? bueno eran como las cuatro resulta que el asunto estaba a la una de la tarde fuera mire fuera o sea si ningún testigo las pruebas del expediente arrojan que fui yo absolvan por más ganas que le lleven absolvan sencillo la resolución final el fallo tiene que comprender todos los aspectos debatidos y discutidos por las partes ustedes impondrán la sanción que corresponda y ya hablamos del tema la razonabilidad y la proporción respecto a la sanción que ustedes van a imponer el tema de los recursos la revocatoria la va a resolver en primera instancia la persona que está imponiendo el fallo el padre apela o no sé quién eso sube a la dirección la dirección ¿qué tiene que hacer? velar porque se haya cumplido con todo el debido proceso que se haya notificado que haya habido audiencia que se haya dado un traslado de cargos bien hecho que se entienda que ustedes hagan su checklist y eso es lo que ustedes tienen que cumplir velar que se hayan dado las garantías del debido proceso las acciones correctivas ya lo hablamos en el artículo 64 ¿verdad? que son esencialmente formaciones valores ¿verdad? y todo el mecanismo de lo que esto implica en cada caso no podrán imponerse medidas correctivas contrarias a la integridad física, psíquica y moral del estudiante un tema que es una conclusión muy personal para mí en toda esta cosa de bullying que uno escucha si ya voy ya voy si eso es agresión es bullying universitario el tema para mí de las acciones correctivas en caso de bullying tienen que tener mucho cuidado vean vean que el bullying yo creo que cuando se pensó en esto nadie estaba pensando en el tema del bullying tienen que si van a abordar esos temas asesórense pregunten revisen jurisprudencia todo para buscar la mejor solución posible vean que hablamos de vida de estudiantes hablamos de secuelas que quedan para toda la vida de la burla del escarnio que a veces suelen pasar las víctimas de bullying y nadie tiene derecho a eso todos tenemos derecho a estudiar y a estar en centros educativos donde haya respeto armonía donde me enseñen a resolver mis conflictos de manera civilizada que es lo que hemos perdido mucho como sociedad y no más matonismo en centros educativos muchas gracias agradecemos por su presentación alguna otra pregunta bien le entregamos al señor Federico un obsequio por su presentación en este foro bueno me hacen la pregunta del millón que como hago para ir a dar esta chala a otros lugares bueno siempre las coordinaciones es aquí con el centro universitario Pérez Saludón verdad Blandita con ellos siempre he tenido una excelente y magnífica forma de trabajar y agradecerles nuevamente por todo este trabajo que han hecho con don Omer que bueno no apareció por aquí pero igual ¿a dónde está? ah bueno pero ahorita no está a don Omer las gracias siempre y de ahí podemos planear en algún momento vea mentira que huir de centro en centro porque no no me voy a comprometer en eso no podría jamás yo tengo mis funciones de planta en la UNED pero podemos organizar algún evento verdad ahora si no hay plan 200 o no sé qué va a pasar este con mucho gusto ahí me invitan y un cafecito en nuestro centro o ahí vemos pero ir de centro en centro imposible pero podemos organizar con otro foro etcétera y esto es interesante esto a mí me encanta es sumamente apasionante y la verdad yo de ustedes aprendo mucho y espero que la charla haya sido su provecho y les quede esa inquietud de ver sus procesos de ver las cosas y todos los ejemplos fueron con fines académicos si alguien en algún momento vio alguna coincidencia con algo de la vida real pura casualidad fueron ejemplos académicos muchas gracias y que Dios los acompañe y suerte con todo para cerrar este foro la señora Gabriela Villalobos Torres encargada de la cátedra de trabajo social de la UNED hará una reflexión final bueno con el fin de no quitarles más tiempo hoy creo que ha sido un día bastante interesante y provechoso hemos tenido la exposición de la fuerza pública donde nos dieron datos interesantes de a dónde están llegando los niños y adolescentes que en algunas oportunidades no han sido atendidos con la atención debida y caen en delincuencia a los compañeros de la Defensoría de los Habitantes que nos hizo todo un recuento de los derechos humanos y cómo estos derechos humanos tienen que ser protegidos y velados por cada uno de nosotros desde nuestra función pública donde también nos habló sobre la protección de la integralidad física y emocional de cada estudiante posteriormente el compañero del MEP nos habló un poco sobre los protocolos que tienen cómo el el matonismo está siendo atendido o cómo inclusive un refrescamiento de cómo ustedes deben de sacar esos protocolos y tenerlos un poquito más cerca para ver los debidos procesos que tienen que hacerse no podemos obviar que respondemos a una legislación y no podemos obviar que la legislación como funcionarios públicos la tenemos en el MEP compartamos o no lo que está escrito en un protocolo pues es lo que está y es el lineamiento al que nos tenemos que sujetar finalmente doña Rocío Solís del Patronato nos habló de una interesante estrategia que pretenden continuar realizando sobre el diagnóstico participativo con un enfoque de derechos que a su vez ha creado todo un plan estratégico 2014-2016 y finalmente con para llegar a trabajar mediante las artes en la prevención de el bullying y el ciberbullying con los estudiantes y las estudiantes del Cantón finalmente Federico nos habló de la responsabilidad que tiene el docente y el centro educativo para la atención de de los casos que se nos presentan dentro de la institución así como un breve breve y muy breve barniz de lo que es el debido proceso sé que o esperamos honestamente que ustedes vayan con más inquietudes que con las que llegaron aquí hoy en la mañana y por qué es nuestro fin eso para que sigan capacitándose para que sigan buscando información para que le sigan pidiendo a profesionales como Federico que esté presente en lugares como este para que ustedes tengan cada día mejores herramientas para seguir adelante finalmente bueno la presentación de mi persona versó sobre un poco lo que es el bullying los tipos de bullying las características en agresores en víctimas que espero sinceramente les haya abierto el panorama y nos haya llevado también a la reflexión de que es nuestra posición ante estos eventos hago un paréntesis de personas que me preguntaron sobre Amanda Todd ella presentó el de la chica del video porque lo copiaron en sus llaves entonces para que se lleven también la información completa de Amanda ella nació en noviembre del 96 en Canadá subió el video en septiembre del 2012 y ella falleció o se suicidó el 10 de octubre del 2012 a los 15 años de edad es importante que ella cuelga el video antes de morir más o menos de septiembre a octubre casi un mes antes días antes de por lo menos 15 días antes de que ella se suicidara y este video al subirlo se convirtió en un fenómeno viral cuya trascendencia llegó a que en Canadá la primer ministra de ese momento sugiriera al gobierno que se tomaran medidas contra el ciberarcoso escolar en todos los sentidos entonces este es el bullying el ciberbullying todas las manifestaciones de bullying que puedan existir y sus tipologías son fenómenos sociales y como funcionarios y funcionarias pero ante todo como educadoras y como personas tenemos una responsabilidad que asumir sinceramente de parte del centro universitario de Pérez Celedón de parte de nosotros en planta en sabanilla de la universidad estatal a distancia ha sido un verdadero placer estar con ustedes y esperamos que esta no sea la última vez que nos veamos los esperamos con los brazos abiertos en cualquier próxima actividad gracias antes de que se vayan yo quiero llamar a los compañeros de Pérez Celedón que la verdad han trabajado en esto Orlando, Landita Eduardo, Marisol el compañero también vengan para que ellos se merecen un gran aplauso porque la verdad han sido sencillamente espectaculares venga Eduardo venga y un comentario en la UNED ya vamos a empezar a trabajar en la maestría en derecho educativo así que tengan noticias prontas porque esperamos tener bastantes y ustedes estamos empezando pero la vamos a hacer la vamos a hacer entonces muchas gracias y que les vaya muy bien hay el café el café el café está allá